¡Suscríbete al canal! Él es que se fue a pasear por Palermo con su novio, Joaquín Rosas, que hace cuatro años y pico que andan, con el detalle de que el chico está averiado. Tiene un yeso porque se ve que se quebró y, bueno, anda con dificultades para movilizarse. ¿Puedo contar algo? Este chico fue de viaje de egresados conmigo. ¡Ah, bueno! ¿Puedo contar todas las disminuidades? ¡Ah, bueno! En realidad no hay nada, porque era un aburrido. Pará, viaje de egresados, ¿viajaste con él? Sí, viajamos con él, porque ella también iba a venir al colegio. ¿Te lo transaste? ¡No! ¿Por qué? No, 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 porque él estaba de novio. Nunca te detuvo eso, Paula. Hay un buen rumor en esta historia que nos contaban los propios amigos de él que él estaba de novio con una chica por conveniencia, por su dinero. O sea, ya era como... ¿No era Tinelli? Sí, pero a lo mejor se fijó en otras cosas. Micala es muy bonita, dicen que es muy simpática, es buena persona. Ahora que el padre sea poderoso, que tenga dinero, es algo que va y viene. Para mí que no tiene mucho que ver. Sí, tiene datos para grabar, por ejemplo. ¿Qué pasó con el auto? ¿Qué onda eso? Claro, el muchacho tiene un brazo enyesado. O sea, no puede manejar. Sin embargo, parece que Micala Tinelli no sabe manejar. ¿Tuvo que manejarlo? Él le quiso enseñar y ella, bueno, se rehúsa. Prefiere que la lleve así, lesionado y todo, quiere que él sea como su chofer. A ver, ¿qué tenemos? A ver, chicos, un Brenda Sneaker. Está en su mejor momento. Como si estuviera en Estados Unidos, Nueva York, Soho, a ella le encantan las botas, gasta mucha plata cada vez que viaja. A Palermo le tocó, esta vez con amigas de paseo y lamentablemente no se vio, pero hasta dónde se sabe. Hay un reloj de 20.000 dólares, un par de diamantes, proveniente de Londres, de su último vuelo. Primera clase, por supuesto. A ver, ¿qué tenemos? Mirá, Luciana y Mar. Esto fue días antes de empezar el Mundial, estuvo paseando por Palermo también, viendo ropa, no terminó llevándose nada. Y después salió y ahí creo que a alguno le tocó la bocina, como a alguno le pasó con Cobelli. ¿Cobelli le tocaba la bocina al novio? Cobelli, actual marido de Fernanda Vives, la conoció a ella en Rosario porque la vio, le gustó, le bajó la ventanilla y le empezó a hablar. Sin saber que era Luciana y Mar, obviamente ella tampoco sabía que era Cobelli. Bueno, nadie sabía quién era Cobelli, o sea, todo bien. Y ahí le empezó a hablar, le tiró los perros de la ventanilla y se la terminó ganando ahí. ¿Quién es ganador de Cobelli? También estuvo con uno que era nada que ver con Cobelli, con Mario Garci, que era un modelo de Dotto Models. Le apuntó muchísimo. Muchísimo. Y Cobelli, de Luciana y Mar a Fernanda Vives, ¿repuntó? ¡No! Repasamos rápidamente. Hija Tinelli, ¿sí? ¿Qué tenemos entonces? Brazo roto. Brazo roto y su negación a aprender a manejar. Brenda Snicker y el Tevez Gate, y me parece que como gran dato, no solo el viaje en primera, sino el reloj de 20.000 dólares con diamantes. Y cerramos entonces, Cristian, con Luciana y Mar y la historia de que Cobelli le vio primero el Totó, y eso fue lo que la levantó. Y que se la ganó en la calle. Mira, eso es el ganador, ¿eh? Pará, me olvidé un dato. Estaba arriba de un BM. Chicos, en 48 horas nos juntamos porque me están diciendo que hay mucho más material. Lo trae nuestro amigo Mariano Caruso. Gracias por ver el video.